Bueno, acá tenemos a Adela, Ivana, André. Saquen la manito de sus obras porque así no se pueden mostrar. Son varios, todos con barbijo. Nadie toma mate. ¡Ale! Inés, Tere, Zuni con sus pescaditos. Gaby con su trabajo bienal. La ex-profe de Manu con la mesa en mosaico nivelado. La pachamama y la mar en coche. A ver, esto, Aldo. El puente del Inca. El puente que salvó la cama. La cosa de atrás de la cama, mosaico nivelado. Vitro mosaico delineado. La vea. La pileta de Vicky con larvas. Y acá tenemos mesa en mosaico nivelado. ¿Qué era esto que me olvidé? ¿Un adorno? No, vamos a hacer un adorno. ¿Qué? Esto es para un dressuar. ¡Ah! ¿Qué será un dressuar? Esto, esto es un surtidor. Esto es una mesa. Y este elefante no sabemos dónde va a ir a parar. Ahí hay bachas varias. Esta es la ayudante number one. Y esta es la ayudante number two. No se te ve, ¿eh, Di? No se te ve, ni siquiera. La-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la-la. Gracias.